Pues sí, es un hecho de que viene el aumento, de que sólo falta un bimestre de 8,550 y para el bimestre de enero, los primeros días de enero, y ya también tenemos la fecha de pago para esa pensión de enero y para la de el último bimestre del 2022 en este vídeo. Entonces, ya viene el aumento, agárrense, comenzamos. Pues sí, amigos, y vamos a empezar. Estamos hablando de pensión bienestar. Pues la próxima fecha de pago de la pensión, que va a ser en el mes de noviembre, se va a ir hasta el lunes 7 de noviembre. Primera semana se paga IMSE-ISTE y ya en la siguiente semana se paga, que es el lunes 7 de noviembre, se paga pensión bienestar. Pues ahí está la fecha, amigos, el aumento. El aumento ya es un hecho, 25%. Así lo dijo el presidente. Aquí les voy a poner un pedacito de esa conversación y resulta que pues va a ser una cantidad de en lugar de 3,850 que todavía se van a cobrar en el último bimestre del año 2022, que se pagan el, ya lo dije, el lunes 7 de noviembre. Pues para el mes de enero estamos hablando de que el pago ya va a ser de 4,800 pesos. De 3,850 sube a 4,800 pesos, 950 pesos más. Entonces, amigos, es una gran noticia. Espero que, pues espero que este aumento no solo fuera, espero que estén contentos por el aumento a pensión de adultos mayores, que no son todos los adultos mayores, son nada más de 65 y más años. Faltan todavía todos los adultos mayores de 60, 64 años. Estamos en espera, seguimos abogando por ellos y aparte, pues todos los demás apoyos que no están recibiendo aumento más que el aumento de lo que es la inflación. Estamos hablando de madres solteras, estamos hablando de discapacidad, que se quedó en 2,800. Solo va a subir un aproximado de 5 al 6 por ciento por la inflación. Y, pues bueno, ahí está. Y estamos hablando de los estudiantes también. Prepasi, Prepasi, así se llamaba el programa. Ahora se llama Beca Benito Juárez. Ok, pues ahí está la información, amigos. Si tienen dudas, pónganmelos en los comentarios. Voy a tratar de contestar absolutamente todas las dudas que tengan. También, si me pueden apoyar con una manita arriba, suscribiéndose, recomendándome. Y, bueno, amigos, pues nos vemos en el próximo video. Les dejo aquí con este fragmento de voz, de viva voz de Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 2018 al 2024. Y también les comento que ya hubo una ruptura entre el PRI y el PAN. Parece ser que toda esa estrategia se suena por ahí que se pactó el PRI con el gobierno federal. En este caso, Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Pues nadie quiere saber ni decir por qué. Pero si fuera así, yo presentaría que es que quieren entregar Morena. Y ahora quiere respetarle el último vacío al PRI, que es el Estado de México. Ya nos daremos cuenta por qué esa votación va a ser en este próximo 2023. Amigos, nos vemos en el próximo video. Los dejo con Obrador. Bendiciones. Adiós. Que ya tenemos los recursos sin recurrir a deuda para aumentar la pensión a los adultos mayores. Va a aumentar 25% a partir de enero y otros 25% en enero del 24. Cuando yo termine mi mandato, va a ser el doble la pensión a los adultos mayores. Y se está ampliando el programa de discapacidad. Porque tenemos un acuerdo con la gobernadora. Antes solo se entregaba la pensión a discapacitados, mujeres y hombres, hasta los 29 años. Y de 29 a 64 no había ningún apoyo para discapacitados. Ahora, digamos un acuerdo, ella va a aportar, la gobernadora, el 50%, nosotros el 50%. Y ya va a ser universal. Es decir, todos los discapacitados de Baja California van a tener su pensión. Y van a continuar las becas y va a seguirse apoyando a la gente. Bueno, resulta que, pues sí, aclara que es un 25% de aumento y también un 25% para el 2023 y otro 25% de aumento para la pensión bienestar en el 2024 enero. Que es el año en el que él se va. Él se va hasta septiembre. Entonces, la pensión en total, él lo dice que va a quedar al doble. Pero no de como está actualmente. Ya lo dijo en un video que acaba de pasar anterior. En una mañana de la semana pasada o de esta misma semana que pasó. En donde él dice que es el doble de que como comenzó. Entonces, si checan los números, en este va a quedar en 4,800 para este enero de 2023. Y en 6,000 pesos en enero del 2024. Entonces, amigos, pues ahí está la información. Todos septiembre es de fiesta. Es de alimentos mexicanos. Ya saben, chiles en hogada, riquísimos. Mole poblano, gorditas de chicharrón, tacos de barbacoa, pancita, lo que llaman el menudo. También pozole. Pozole no puede faltar. Aunque hay gente que no le gusta, pero la mayoría nos fascina. Coméntenme, trataré de contestar todas las preguntas que me hagan. Y pues les quiero mandar muchas felicidades por este pago que viene. Cuando menos van a tener un dinerito para hacer todos sus gastos. Bendiciones para todos ustedes, adultos mayores, 65 y más. Seguiremos insistiendo en 60 y más. No vamos a parar, no vamos a parar mientras Andrés Manuel López Obrador siga en el poder. Después no sabemos cómo se van a poner las cosas. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Adiós. No vamos a estar bolseando a la gente. Pero esa era la mentalidad que prevalecía. Y no se ha ido todavía. No vamos a estar bolseando a la gente.